hola amigos y amigas de youtube que es la que hay mira estamos aquí otra otra cacería ya que estamos en estos días lloviendo mucha nieve no podemos detectar así que estamos en cacería de moneda ok así que nada ayer fueron los knickers hoy son las coras solamente busque esto en cora las otras las tenía guardadas y ya las revisé entonces de estas para el vídeo ok así que para que no sea tan largo el vídeo como el de ayer entonces vamos a revisar estas seis nada más ok aquí tengo el libro vamos a buscar dónde es que está la cora el cora cora square aquí están aquí está la cora y revisamos los errores revisamos todo que todo está el día tremendo error miren amigos hay monedas que valen hasta diez mil quinientos dólares tres mil quinientos dólares sabe el buen libro mira aquí está el del mil novecientos veintisiete con la letra s con ese error la y te salen seis mil dólares o sea prácticamente hay mucho dinero en esto de las colecciones amigos cuestión de tener el libro y y darle a las cacerías amigo que toda moneda que tenga letra s coleccional amigos que todo lo que tenga letra s coleccional que aprendió mucho y yo no sabía nada de eso así que leyendo este librito he aprendido mucho así que empecemos amigos vamos a ver qué encontramos un segundo miren todas las monedas de plata amigo que yo tengo que he conseguido en las cacerías son sobre creo que son ochenta y siete que tengo monedas de plata son cora pero de plata del 64 para abajo toda así que buena cacería está en el perfecto estado amigo miren como la luz de edad miren eso amigos miren que chulería amigos eso es una belleza en las condiciones que las tengo amigos miren prácticamente están nuevecitas nuevecitas son plata amigos el 64 tengo mucha parece que ese año se acuñaron mucha aquí lo podemos chequear vamos a chequear a ver si el 64 aquí del 64 vamos a ver 64 uff pues 560 millones para que tú veas eso son muchas monedas que se hicieron en el 64 por eso es que tengo muchas aquí del 64 miren se hicieron muchas ese año así que vamos a ver de qué año es que es un poca 6 millones del 58 creo que tengo una del 58 el 58 y cuánto vale 15 dólares en proof pero m esta m65 valen más de 15 dólares cada una es lo bueno cada moneda te vale bien la del 50 con letra d o el s yo creo que tengo un error está valiendo aquí 3 mil dólares me gusta este libro porque aprendo mucho amigo y te dice un error que tiene la moneda la del tamborcito amigo miren que yo la tengo también te dice te explica te explica por qué te dice por qué entonces te pone el valor aquí ven 6 dólares 7 dólares 5 dólares me gusta me gusta esto amigo vamos a empezar vamos a empezar la cacería ok amigo así que ya estamos aquí libro abierto coras y continuamos ok así que vamos a abrir la primera ok vamos a ver la primera a ver si la podemos abrir con ustedes en vivo la de un por la esquinita tengo el truco amigo miren este video miren wow con una mano y todo y empezó la cacería amigo ok así que vamos a ver que tenemos aquí el papap papap vamos a ver que me voy a chequear una por una eso lo hago yo no lo quiero grabar con ustedes porque si no se aborrecen en ese lado allá ok así que vengo ahora con ustedes abrimos otro amigo ese no tenía nada verifique moneda por moneda y no había nada 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 ok nada que sea interesante buscamos monedas con errores a ver si hay monedas con errores así así como estoy verificando esto amigo encontré esa yo de plata no sé si han visto mis videos más abajo de los videos más antiguos que yo enseño mi colección creo que tenía como algunas siete monedas de plata de estas siete monedas o seis seis no me acuerdo entonces yo encontré dos en un parque en una de las cacerías con el detector encontré dos monedas de plata de las coras recuerdan que se me extravió una se me perdió a la otra vez la encontré entonces miren todas las que aparecieron luego eso es una bendición tú ir al banco y encontrar tanta moneda de plata al mismo tiempo eso yo 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 amigo yo temblaba amigo yo temblaba de la emoción porque uno como coleccionista encontrar un rollo y medio completo de monedas de plata eso es increíble amigo de verdad eso para un cazador de moneda eso es lo máximo amigo así que continuamos yo le deseo suerte a todos ustedes en sus cacerías mira estos colorcitos a mí me gustan amigo pero lamentablemente no es plata así que así que lo vemos un poquito vamos con errores o monedas de plata ok ese es el objetivo lo que veo por lo que veo por aquí por encima me gusta porque se tiene que caer ya recuperé amigo este es del 67 me gusta las monedas asi que se ven bonitas se ven muy bonitas esta bien cuidadita esta flor voy a comprar un álbum voy a empezar a llenarlo porque de que vale tu tener una coleccion y tener tenerla metida en un ejemplo ahí Eso no sirve, ahí se daña Tienes que, rápido que tengas unas monedas Guárdalas, pones en estos Plastiquitos, la sella Vienen muchas cosas en Ebay para tu guardar las monedas Miren esto, miren este Si todo lo compré yo por Ebay y me llegó A un A un vendedor en Ebay Y me llegó es Es un vendedor serio que te llega las cosas Mira este también me llegó Este es un Mercury Eso es muy bonito Muy precioso, todo de plata Yo compro mucha plata Entonces estas monedas amigos Estas son de plata también No sabía que eran de plata Son de Canadá y vine a saber que eran de plata Ayer Y tengo varias ahí Ahora amigos miren, esto lo enseñé en el otro video Pero quiero que lo vean bien Yo quiero ver Yo quiero que ustedes vean este Este penny Yo le enseñé que está lindo Bueno miren el grosor que tiene ese penny El grosor que tiene Yo creo que miren, miren Mira a ver si se puede apreciar ahí Yo lo Yo lo Lo pongo al lado de otro penny De muchos pennies Y ese es como si tuvieran dos pennies juntos De lo grueso que es Cuando tú le pasas la mano así Raspa Porque tiene el borde bien nuevo Bien nuevo Y raspa Esto aquí le raspa a los dedos a uno Porque está bien nuevo O sea que quisiera que un coleccionista Ya de más tiempo me lo verificara Mano de verdad Porque me Para que me saque de duda Porque este penny El le trae ese 1971 Pero El grosor que tiene Tiene un Tiene un grosor muy grande Muy grande Yo nunca había visto Una moneda tan gorda Así que la dejamos por ahí A ver si alguien En los comentarios me dice Esta moneda me encanta Amigo No sé Es de otro país Es de Panamá Pero me encanta esta moneda No sé que tiene Que me gusta La puse aquí Porque me encanta esa moneda Miren que chulería Me encanta esa moneda De 1980 Bueno continuamos la cacería amigos Aquí no había nada Voy a dar un ojito con la lupa Le doy un ojito con la lupa Y vamos para el otro rollo Ok Vamos allá Ok amigos Tenemos el otro abierto Por el lado podemos mirarlo Ve amigos Si lo miramos así Podemos determinar Si hay una moneda de plata o no Ok Pero no tiene ninguna Pero Verificamos las monedas Por los errores Como le estoy diciendo Entonces Vamos a ver Normal 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 Que linda esta moneda amigo No Enfocar que pasa No quieres enfocar Se ve bonito La 2006 Solo Los coleccionistas Me van a entender Los que no son coleccionistas Vale Verga Pero nada amigos Es para que se entretengan Ustedes O sea que Los que están tirados para atrás En un mueble Que no tienen nada que hacer Por lo menos Tienen algo que ver No entiendes Es como yo Yo me burro Y rápido busco Algo que hacer No puedo optar Sin hacer nada Entonces aquí Mira el 65 Miren que linda Oh Espérate El 65 Vamos a buscar la pesa Para pesarla Amigo Dame un segundo Que yo busque la pesa Amigo En 5.6 Gramos Entonces buscamos En el libro Es del 65 65 Vamos para atrás Vamos para atrás 65 Esta es sencilla No tienen la letra Ok Un grado MS65 Vale 9 dólares Si no Pues entonces Un dólar Esta está Bastante bien Se ve bastante bien Amigo A ver si esto Quiero enfocar Que últimamente La cámara Se ve bastante bien Vamos a Vamos a dejarla Por ahí Si aparece una mejor Pues entonces La sacamos aparte Ok Así que Vamos a seguir Chequeando Amigo En un momento Miren lo que le digo Amigo La ventaja De tener el libro Y no tienes que estar Llamando a nadie Para verificar Los precios Mira Este es del 83 Con letra P Miren aquí Con letra P Vamos al libro Y verificamos aquí 83 Con la letra P Te dice Cuántas se hicieron Ahora En un grado Ver los grados Arriba M63 M65 El 83 Con la letra P Te paga 30 O te paga 65 dólares Por esa Entonces Eso es lo bueno Ustedes compren el libro Ustedes ven Ahora En un grado Excelente Esta se ve matadita Por eso Pero Es para que tengan Una idea Amigo Entiendo De los precios Aquí te lo va a decir El libro no miente Entonces Te lo estoy diciendo Exactamente Es que Aquí tú miras el libro Y mira por aquí Vamos a ver Cuál es el más caro Que queda por aquí Vamos a ver Te dice los precios Ven Entonces Aquí Ve que la más alta Que te paga Sería Por las de plata O sea Que te paga un vez Por las del 42 6.000 O sea El libro El libro te va a ir orientando De que coleccionar Y que no coleccionar Ven Aquí tenemos Una del 91 Del 95 Para va Continuamos Vamos a seguir En la cacería Yo he notado Que este libro Este libro No tiene Mayormente Lo de los errores Tiene dos o tres errores Ve Te lo dice por ahí Pero Hay un libro rojo Que es el que mandé A buscar ya Que está por llegar Que se lo voy a enseñar Cuando me llegue Que ese sí Te dice todos los errores Del 70 También hay errores O sea Todos esos errores Es lo que voy a verificar Yo sé más o menos Cuáles errores son Entonces mira Aquí tengo una del 70 A ver Esta es el 70 Entonces En el 70 Hay un error No se sabe No sé Mayormente Qué es Pero Creo que A ver si esto Enfoca Que no quiero enfocar Creo que se le ve Por la parte de atrás Como una fecha O algo Entonces vamos a pesar A ver si De casualidad Por el peso Como un peso Continuamos Continuamos A ver Lo que le digo Esta es la doble fecha Pero tengo muchas De esta Con la letra D Está linda Una moneda linda Casi siempre Se le daña El tambor Que es la que siempre Son raras Conseguir con el tambor Que se vea bien bonito Así que Continuamos En la cacería Amigos Vamos a ver Qué encontramos Aquí Vamos allá Entonces amigos Hay que comprarse También Una lupa Una buena lupa Yo me compré Esta Me costó 15 dólares Y nada más uso Este de aquí Ese de ahí No lo uso mucho Uso ese Entonces vi en Ebay Una lupa Bien pequeña Es como así Entonces tú metes La moneda adentro Y prendes una lupa Esa es la que estoy esperando Que me llegue también Que la mandé a buscar Pero ven todo esto Todo esto de aquí Yo lo chequeo Con la lupa Por eso no lo grabo Yo chequeo Moneda por moneda Con la lupa Eso es una cacería Ustedes ven nada más Si yo encuentro algo Pero yo voy moneda por moneda Verificando Que no haya un error Porque así que uno Lo encuentra Los errores Chequeando con la lupa Verificando errores Así que Aquí no salió nada Nos falta Uno Así que Vamos a echarle Bendiciones A ver si aparece algo Ahí Ok Así que Vamos a recoger esta La ponemos Lo endecamos En el Como si uno estuviera Bregando Endecamos Eso en Puerto Rico Los boricos Le decimos Endecar Cuando tú Es más Se lo deja a su imaginación No lo voy a decir Vamos a enrollar Enrollar las monedas Vamos a hablar bueno Vamos a hablar bueno No hablemos No hablemos malo Ok Entonces Vamos a recoger esta La metemos Ahí Y después abrimos Eso Ok Regreso con ustedes De momento Un segundo Entonces ya abrimos Amigos Entonces voy a dividir Yo divido siempre Las que son viejitas Las que son No las pongo a parte Entonces ya está aquí Dividido Así amigos Así buscamos Así que encontramos La moneda Amigos Todo un coleccionista Así que Motívense amigos Y empiecen Empiecen a coleccionar amigos Es lo que les digo Para que sus hijos Tengan algo De ustedes Aunque sea moneda Ya que no le van a dejar dinero De herencia Vamos a dejarle algo De herencia A nuestros hijos Amigos Aunque sea esto De buscar monedas Ok 65 amigos Por aquí No se queda con la lupa Nos quedo por ahí El normal Vamos a echarle un ojo Amigos Denme un segundo Vamos a echarle un ojito Y ya regreso con ustedes Bueno amigos No encontramos nada Interesante En este dinero Aquí Son 20 60 dólares No encontramos nada 10 20 30 40 50 60 60 60 dólares Así que así es esto Amigos Se encuentra a veces Y a veces no se encuentra Eso es como Estuvieras detectando Encuentra O no encuentra Bueno Vamos a echar Este de aquí Amigos Este es el 61 Vamos a echar aquí Para que ustedes vean Enseñar un poquito De esta vaina Este es el 61 61 Vamos a ver Amigos Vamos a ver 61 Mira aquí Esta es letra Esta es sin letra El 61 Sin letra Aquí está 11 15 dólares 10 9 Está ahí Está bien Pero la tenemos Es importante De plata 64 Con Sin letra Ya lo dijimos Este es el 51 Vamos a echar Vamos a echar El 51 Aquí Amigos 51 Por la letra No es Esta es sin letra También 51 Aquí está 21 65 Dale Proof 25 Dale Un bravo M65 Está en un buen precio También Excelente 54 Esta es sin letra También 54 54 54 25 Dales Proof 34 Dólares Un grado 65 10 Un grado 63 9 8 Va bajando Así Ves Por lo menos Ahí Ustedes van Viendo De como 59 Va a letra D 59 Con la letra D Aquí Está Miren 25 $10 ¿Ves lo que le digo? O sea Es que aquí Uno Más o menos Se deja llevar Mira El 55 55 Sin letra 55 Sin letra Pa 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 30 A ver 30 25 O sea Mayormente Todas estas monedas Están en ese grado 62 57 Con la letra D 57 Con la letra Y ahí Está Oye Mayormente Están en ese precio Toda Está en 10 25 Entre 8 Entre 7 25 Pero está bien Mira todas las que tengo O sea Son muchas Por aquí Tenía una De 41 De 41 De 41 De 41 De 41 De 41 De 40 De 41 Derás De 45 De 41 De 45 tengo muchas de 64 el rollo para que el rollo que yo encontré era todo el 64 completito amigo del rollo era completo del 64 se veía bonito amigo lo que me dio curiosidad con abrirlo y chequearlo lo rompí pero todas las que tengo del 64 64 casi todas 57 64 59 sabes que por lo menos están tan seguros tan segura entonces amigo nada estamos aquí amigos verificando chequeando precios de cuánto vale la moneda ahora que tengo que me llegue el otro libro voy a enseñárselo usted para que vean más o menos los precios a ver si se animan anímense toda la gente que me comenta anímense para que tengan algo que hacer en sus casas ustedes llegan de trabajar y me puedo apostar que se acuesten en un mueble ahí echarse fresco los huevos no no póngase a comprar de esto a detectar a coleccionar para que ustedes vean se entretienen en algo así mejor o cómprase un detector mira hay mucha gente que me está comentando que cuánto vale se detectó cómprase cualquier cualquier detector es bueno amigo cualquier detector lo importante es que tú aprenda a usar ese detector entiende porque estos son buenos vas a encontrar muchas cosas con cualquier detector yo me compré ese detector mío que me costó 250 dólares está bien es un precio cómodo no tan caro ni tan pero amigo yo le he sacado tanto dinero a es a ese detector que usted ni se imagina entiende que prácticamente hasta mira yo veo detectores que están en 150 200 dólares son detectores cómodos en un buen precio así que yo le aconsejo cómpreselo no esperen después que que lleguen a viejos y no puedan detectar tú me entiendes aprovechen ahora que la espalda está buena y pueden doblarse y ya tú sabes amigos vamos a guardar esto aquí así que amigos los veo en la próxima espero que hayan disfrutado esta aventura está lo que era que me dan a mí con grabar lo que era pero por lo menos que se entretengan ustedes y vean cosas diferentes ok sabe que mil suscriptores vengo con el concurso así que los espero los mil suscriptores vengo con mucha rifa tengo muchas sorpresas ok tiene la cámara gopro viene en gif card vienen gif card de ebay vienen vienen muchas cosas amigo que así que sólo espero allá donde lleguemos a los cristales y ya tú sabes compres en el librito a coleccionar monedas mira que este libro es buenísimo amigo mira se lo quiero enseñar también denme un segundo te lo pueden comprar es económico y tiene mucha información de muchas monedas amigo miren 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 todas las monedas que tienen de monedas del 1723 tiene mucho mucho mucha información este libro mil 900 mil 694 en new england web todas estas monedas son de acá de de massachusetts de new england mira new york in america token esto es un token bro this is the new york in america token is feeling ok ya mira para que ustedes vean viste compresen un libro y ustedes van aprendiendo si hay muchísima gente en youtube que tiene muchos canales que te orientan que te dicen y tú vas aprendiendo un montón ok así que cuídense en mis amigos del body detector cuídense y nada los veo esta semana que le tengo un videito sorpresa así que tengo una sorpresita por ahí yo y el brother así que miren que es lo que era esta moneda amigo miren se ve curiosa así que nada los veo en la próxima y cuídense suscríbanse denle like compartan y a los mil suscriptores tenemos la rifa ok así que los veo cuídense ok denle like o denle un dislike es más vamos a hacer algo amigos para yo saber cuántos hombres me ven cuántas mujeres me ven cuántos hombres me están viendo ok vamos a hacer esa dinámica así que los veo cuídense mucho y check it out nos vemos cuídense y y y y y y y y y